Aquí Ando Naceros, este siguiente, el antiguo, que le hago llegar a la mujer. El agua es de todos los inocentes. Habemos presencia, habemos coordinación. Tal y como lo adelantó Última Palabra en su edición impresa de esta semana, el expresidente municipal de Cajeme, Francisco Villanueva Salazar, será candidato a la Diputación Local del Distrito 16 por el Partido Acción Nacional, el expriista se registró en las instalaciones del Comité Directivo Estatal del PAN Sonora a las 4 de la tarde de este viernes, y fue acompañado por Andrés Salas, quien será su suplente. El presidente del PAN Sonora, Juan Valencia Durazo, dijo que el palillo Villanueva renunció a su militancia priista para poder ser candidato del PAN, esto según los Estatutos de Acción Nacional, y con este movimiento, Héctor Rodríguez podría declinar su registro, dando paso a Villanueva Salazar. Además de la transformación de Villanueva del PRI al PAN, sorprende la compañía de Andrés Salas como suplente, pues se rumoraba en círculos priistas que éste pudiera registrarse como precandidato del PRI a la Diputación Local del Distrito 16. Lo cierto es que Francisco Villanueva y Andrés Salas ahora cuentan con sus certificados que los acreditan como aspirantes al Distrito 16. Con información de Luciano Sabatini, para Noticias Monitor, Alfonso Pliego.